¿Por qué estoy en los caminos del Señor? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Por qué yo estoy aquí y no estoy cantando allá? ¿Despreciado? ¿Por qué no estoy cantando? No vale nada la vida Porque para mí la vida vale mucho, hermano El Señor Jesucristo me la dio Nuestro Dios nos formó Y por eso hay que valorizar la vida Amén, y por eso yo no ando cantando allí No vale nada la vida Yo lo sé cantar, yo puedo Pero yo prefiero cantarle alabanzas Y glorificar al Señor, amén Porque Él se merece la gloria Él se merece la honra Bueno, conocí a mi esposa En high school Eh, es Hey, hey, watch that Ya hace mucho tiempo, sí Pero, eh Sabe que Teníamos 18 años Bueno, yo tenía 18 años Él se tenía 17 Y nos íbamos a Los Ángeles A la calle La Broadway Y cuando íbamos a Allí íbamos al cine Íbamos a comprar tacos Y a comer Y a, dice Los noviecidos que van agarrados De las manos Así bien enamorados Cuando son novios, ¿verdad? Y después de casados ya ni se tocan Pero, eh Santo Pero, eh, el Señor Siempre tenía Cuando yo iba En cada esquina Me encontraba Un loco cristiano Y me caían bien mal Me caían gordos los cristianos Pero bien mal me caían Y en todo lugar que iba Me los encontraba Bro, despase para acá Por favor, hermano Entrégueme ese tratadito, bro Íbamos así Y, y, y ¿Qué es esto? Y pues me decían Pues es la palabra de Dios Yo para qué necesito esto Y ya va ese aquí Se iba así Y entonces ya cuando se iba yendo Y se levantaba así Les pegaba Con el papelito así, bro Yo les pegaba Gracias, hermano Yo les pegaba A los cristianos Con el papelito Con el tratado Me caían gordos Me caían mal ¿A cuántos no le caían mal los cristianos? ¿Hay alguien aquí Que le caían mal los cristianos? Nada Yo odiaba a los cristianos Y en cada esquina Donde yo iba Me encontraba a un cristiano A un loco cristiano Sí Parándome trataditos Bueno Después pasó el tiempo Nos casamos Encontré un lugar Donde trabajar Donde hacíamos tornillos Para aviones Y allí también había Una negrita ¡Ah, santo! Todos los días Yo me iba a dormir O sea, me despertaba temprano A las cuatro de la mañana Para ir a trabajar A las cinco de la mañana Y me iba a dormir En el lonche del carro Y yo escuchaba unos gritos ¡Oh, my God! ¡El grito! Afuera en el carro Gritando de Cristo Gritando de Cristo siempre Entonces yo dije Bueno, yo me tengo que salir De este lugar Porque tengo que buscar Otro trabajo En McDonnell Douglas Que ahora es Boeing Y allí para entrar A trabajar allí Se necesitaban como unos De ocho meses A ocho años Para poder entrar Después de que mete La aplicación Para entrar a trabajar allí Mi mamá Mi mamá En serio En serio Tú sabes que yo necesito Ese trabajo Para mi familia Voy a querer trabajar Mejor, mejor beneficios Mejor dinero Y todo O saber que puedes ayudar Aquí negro Mi mamá dice Que tú me puedes ayudar Y pues le pedí al negro Así hablaba yo con el negro Entregué la aplicación El negrito cargándomelo siempre Dos semanas después Me llamaron Y me dijeron ¿Sabes qué? Queremos que vengas Para una entrevista Queremos que tú vengas Para ver si calificas Para trabajar Mira negro Ya me van a hacer Una entrevista Y hablaba así con el negro Tú sabes Me puedes ayudar Tú sabes que necesito Ese trabajo Me metí otra vez Fui Y me dijeron Ven el otro lunes Para la última entrevista Tanta entrevista Saqué al negro Y le dije Bueno ya nomás hace falta Una más negro Una más negro Y Yo pensaba que era el negro Pero el negro Llegué Y me dijeron Ya comienza ese lunes Que entra Saqué al negro Y ¡Ah! ¡Negro! Gracias Usted sabe que así es Yo confiaba en la foto En el negro ese Y Se sabe que Me dieron el trabajo Llegué el lunes Próximo ahí En mi escritorio Porque yo quería Trabajar en oficina ¿Verdad? Yo no quería estar trabajando Yo quería trabajar En una oficina Donde no tenía que moverme Y nomás estar sentado Arreglando las cosas Conseguí ese trabajo Y empecé a acomodar Las cosas así Saqué al negro Lo pegué aquí Gracias negro Por ti tengo este trabajo Y empecé a acomodar Las cosas aquí Y aquí en este lado De mi izquierda Estaba otro inspector Éramos cuatro inspectores Aquí estaba un negrito De verdad A este lado Estaba otro negrito Y aquí Atrás de mí Estaba un americano Cuatro inspectores Y estaba yo Bien alegre Acomodando todas las cosas Ah que suave Es bueno Tener un trabajo Suave Cuando de repente El negrito De este lado Le hace Así Emocionado Jesus is good Oh my Jesus ¿Sabes como son Los negritos Así son Todo doblado Jesus Emocionado Yo estaba aquí Acomodando las cosas Mi negrito Tocándolo Ya después de que Escuché al otro negrito Escuchar Gritar Samuelito se llamaba Este negrito También sale Y le hace Oh Jesus Jesus is good I love Jesus A mi izquierda Tenía un loco Cristiano A mi derecha Tenía otro loco Cristiano Nomás que ahora Eran negritos ¿Sabes? Y yo aquí Tocando a mi negrito Esto sucedió Esto sucedió hermano Y luego yo estaba aquí Bueno Escuché uno allá Otro allá Ahora era más falta En americano Digo A ver A ver que dice Este americano Y el americano Dice I love Jesus He's really good ¿Ustedes saben como son más calmados? No son tan emocionados Como los negritos Y los hispanos Pero él dijo I do love Jesus He's really good Estaba rodeado De cristianos Donde yo pensaba Que el negro este Me había dado el trabajo Era Dios El que tenía El propósito Para mi vida Me puso Entre Puros cristianos Para Para que yo Pudiera mirar De que él vive Y este negrito Yo pensaba Que él me había conseguido El trabajo Pero cuando Dios Tiene algo Para tu vida Hermano Él no te deja De buscar Hasta que ya Te tiene en sus manos Y él te busca Diariamente Toca la puerta De tu corazón Todos los días Porque te quiere cambiar Oh Jesus Oh Jesus Santo Alaba de que él vive Él es bello Y le dije Negro ¿Dónde me has metido? Después de que estaba ahí Oh gracias Negro ¿Por qué me has metido Aquí negro? ¿Qué pasó? Dios tiene un propósito Para cada una De nuestras vidas Muchas veces Nos sentimos Indignos De que no valemos De que no podemos Estar en la iglesia De que porque somos Pecadores Hago esto Hago droga Tomo Hago esto Fumo Lo que sea Y pensamos Que no podemos Entrar a la iglesia De que Dios No nos ama así Oh hermano El Señor te ama Tal y como tú eres Muchas veces Queremos decir Yo no voy a la iglesia Hasta dejar el vicio El Señor No quiere eso El Señor No quiere tus sacrificios Él no quiere que tú Dejes eso Él solo quiere tu corazón Dale una oportunidad Al Señor Y si posiblemente Tú estás diciendo Es que yo no puedo Dejar la música El Señor Te va A quitar Todo lo que necesita Quitarte La iglesia No le quita nada A nadie Es el Espíritu Santo Que dice Ya no te conviene eso El Señor Te quiere dar una oportunidad Esta noche De que tú digas Yo quiero dar una oportunidad Al Señor Y Samuelito El negrito De acá de este lado Siempre me invitaba Al estudio bíblico Los lonches En el lonche Yo le decía Samuel Déjame en paz Porque no quiero saber Nada de tu Biblia No quiero saber Nada de tus estudios Déjame en paz por favor Y él me decía Pip Vamos Persistentes los negritos Así son los cristianos Persistentes Persistentes con su familiar Cristo te ama Cristo te ama Amén Y un día llegué crudísimo Un lunes Con un dolor de cabeza Parecía que tenía Piquetes en mi cabeza Como que algo me estaba picando Y Samuelito llegó y me dice Pedro Ven esta tarde Al estudio bíblico Le digo Samuelito Déjame en paz Yo lo que necesito Es un menudo ahorita Para que se me quite esto Déjame en paz por favor Y me dijo Ándale Pedro Una vez Y le dije Ahorita para callar la boca De este negrito Voy Voy de ahí Antes De que yo fue al estudio bíblico Siempre me fijaba yo Que Yugo El negrito de este lado Siempre andaba así Siempre Calladito No decía nada Nomás movía la boca O sea Los negritos son un poquito Más trompuditos Pero él decía Todo el día así Y le pregunté ¿Qué te pasa a ti? ¿Tienes un tico o qué? Que siempre ando Y él me dice ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún tic Lo que pasa es que Yo estoy orando en lengua siempre Lo que pasa es que Yo siempre estoy en comunión Con mi Dios Y tú estás en mis oraciones Me dice Le dije Ok voy al estudio bíblico Fui al estudio bíblico Y Samuelito Sacó su Su biblia en inglés Y leyó San Juan 14.6 Donde dice Jesus is the way Jesús Les dijo Yo soy el camino Pum 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 Sentí yo Pum pum Sentí en mi corazón Algo de Pum pum Y yo pensé Esta cruda Ahora si me está haciendo mal Pum pum Que mi corazón Pero la cosa es que Cuando yo escuché Ese versículo Que nunca había leído Yo en la En la Biblia Popular En la Religión popular Nunca lo había mirado yo allí Nunca Se sabe que Cuando vienen los biblia Los ponemos todos santos Y dame esa de 159 dólares Por favor La agarramos Y la escondemos La ponemos ahí en el closet Donde están todos los zapatos O películas escondidas O magazine escondidos Ahí la ponemos Nunca había mirado Que la palabra de Dios Dice eso Y la palabra de Dios Allí arriba Empolvándose Mira un letrero que decía Biblias Empolvadas Significan Vidas Sucias Porque el que no lee La palabra de Dios Vive vida Sucia Ah Una Biblia Empolvada En su hogar Significa Que no la está leyendo Y así estaba mi vida Yo nunca había mirado Ese versículo Pero Samuelito Me explicó Jesús es el camino Y Samuelito dijo Mira No dice allí Que Jesús Es otro camino No dice que Jesús Es el mejor camino No dice que Jesús Es un camino Dice Jesús Yo soy El camino El camino El único camino No hay otro camino hermano Por más que busquemos No Nos lleva al padre Jesús dijo Yo soy El camino Con toda autoridad Se paró Pecho resaltado Con autoridad Yo soy El camino El único camino Dígame que el bura El panzón Lo puede hacer No puede ni hablar No Jesucristo Con toda autoridad Tomó paso Yo soy El camino Oh Yes Come on Gloria a Dios Yo soy El camino Dice el Señor Jesucristo No busques Otro camino Porque el Señor Jesucristo Te dice a ti Que Él es El camino El único camino Hermano Hay muchos caminos Que parecen ser El camino Pero son Caminos Que terminan En destrucción En destrucción Sammy El Señor Ya estaba Pum 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 Tocando mi corazón Pum 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 Le dije Sammy Tenía preguntas Yo quería hacer una pregunta Sammy Put your hand down Así me habló Sammy Baja la mano Pedro Tengo otra cosa que decir Y dijo también Y La verdad Oh Jesus Conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os hará Libres 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 de la condenación Del pecado Libres de la condenación Eterna De la muerte Hermano Libres por el Señor Jesucristo Yo puedo Pararme aquí Esta tarde Y decir Que yo soy libre Por el Señor Jesucristo Y puedo cantar Y decir Libre Yo soy libre Libre Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Libre Yo soy libre Libre Para que hermano Para cantar Para gozar Y para danzar En la presencia del Señor Él es La única verdad La única verdad No hay más No more Joseph Smith Que dijo que se le apareció Un ángel del Señor Murió Y todavía están sus huesos Enterrados Jesucristo Dijo Yo soy la verdad Yo soy la vida Y la resurrección Con toda autoridad Dice Yo soy la verdad De tu vida Yo soy la felicidad Que buscas Yo soy el gozo Que necesitas Porque yo soy la verdad Te dice el Señor En esta noche No busques más Yo soy la verdad Dice el Señor Jesucristo Alguien lo cree En su corazón Yo soy la verdad Dice el Señor Jesucristo Jesucristo dijo Yo soy tan verdad Yo soy tan verdadero Que yo puedo Destruir este templo Y en tres días Resucitarlo Y acabamos de celebrar La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Acabamos de celebrar De que un día Él murió Y Él resucitó Él es verdad La única verdad Y Él es la resurrección Y Él es la resurrección Lo que a mí me dice Cuando Él es la resurrección Él me dice De que Él puede Sobre todas las cosas Él pudo Sobre la muerte Y todo Está bajo su dominio O sea que Él puede Traer Y resucitar A un matrimonio Que está a punto De destruirse Él puede Traer vida A ese matrimonio Que está a punto De destruirse Hermano Él puede Traer vida A metas Que teníamos Nosotros De más jóvenes Él puede Traer vida A nuestros hijos Que están perdidos Él es la resurrección Él es la vida Él es la verdad No hay otra verdad Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres ¿Por qué cargamos Con tanto peso En nuestras vidas? Con tanta Tanto stress Tanto enojo Tanta maldad Porque no creemos La verdad Él es la verdad Sammy, Sammy, Sammy Sammy, Sammy Sammy Ya estaba tocando El Señor La puerta de mi corazón Tantas veces El Señor toca La puerta de tu corazón Hoy Y déjenles Explico algo De esa puerta La puerta En la que el Señor Está tocando Al lado Donde Él está tocando No hay manivela No hay chapa Él no le puede Dar la vuelta Solo está A tu lado Si tú quieres La abres La abres Si no quieres No la abres Pero el Señor Siempre toca La puerta de tu corazón Porque Él te quiere bendecir Y le rechazamos No quiero tu bendición Ahorita Jesús Y nos atrevemos Y nos atrevemos Todavía a decirle Chuy Si Hay malcriados Así Al Señor Se le Se le habla Con reverencia Mi Dios Mi Señor Mi Salvador Mi Señor Jesucristo Amén Con reverencia No que Chuy Mi compa Chuy Así le habla Mi compadre Gustavo Así la hice Le digo Por favor Pórtese bien Compadre Semi Semi Dice Una cosa más Pedro Dice Y La vida Señor Jesucristo Es La vida Y yo Nunca había mirado Yo eso En la religión Popular Nunca había leído La palabra de Dios Si nos perdemos Muchas bendiciones Es porque no leemos La palabra de Dios Amén Le echamos la culpa A Dios Dios El 9-11 ¿Por qué tuvo que pasar? Le echamos la culpa A Dios Por todo ¿Por qué mis hijos Están así? ¿Cuánto tiempo Tomas para darle El tiempo Al Señor Estamos grite y grite Señor Es toda tu culpa Dios Dios No tiene la culpa Dios Quiere protegernos Siempre Pero nosotros Nos salimos De su protección ¿Cómo puede Protegernos Cuando nosotros No le atendemos A sus mandamientos? Él es la vida Él es La vida Y la resurrección Y aquí es donde yo Entro para decirles Que fue lo que sucedió En mi vida Los niños Yo creo que ya se fueron A sus clases ¿Se acuerdan Que al principio Yo les decía Que el Señor Me tuvo que levar el coco Aquí en mi mente Había tanta perdición Había tanta perversión Perversidad Maldad Pensamientos negativos Perversidades Que yo pensaba siempre Y era porque Una tía A mí me introdujo A una situación Pues Dudo Fui creciendo A la edad de 11 años Me metí en la pornografía Muy duro Libros Películas Y todo eso Y eso fue causando Problemas en mi vida Cuando yo iba creciendo Y yo quería satisfacer Mi vida Con esas cosas Yo pensaba Que eso era la vida Yo buscaba Mi vida En esa perversidad En esas cochinadas Y nunca encontré Paz ni felicidad Hasta que encontré Al Señor Jesucristo En mi corazón Nunca Tenía esa paz Ahora tengo esa paz Porque Cristo vive Dentro de mí Posiblemente No sea ese Tu problema Posiblemente Eres Mentiroso Mentirosa Y buscas O posible Chismoso Chismosa Si porque Déjenles Les digo una cosa Habían tres pastores Que se reunieron Para contarse Cosas íntimas Y problemas Un pastor Le dice Paz Mire Quiero que oren por mí Yo tengo esto Este problema Es muy grande Para mí Cuando Recogemos Las ofrendas Y los diezmos Y todo eso Pues me agarro Un poquito de dinero Para mi bolsa Y quiero que el Señor Me quite eso Vamos a orar Por eso Bueno hermano Si Todos bien santos Ahí los tres Vamos a orar Hermano Si Viene el otro hermano Y le dice Bueno hermano Pues yo tengo el problema Con la falda Pues A mí me gusta Mirar pues A las mujeres A las muchachitas Y todo eso Tengo este problema Y yo no quiero Caer en eso Pero este problema Yo lo tengo Ayúdeme a orar Yo necesito Su ayuda Vamos a orar Y orar Y el tercero dice Hermanos A mí me van a tener Que perdonar ustedes Lo que pasa Es que yo tengo Un problema Con el chisme Y estoy loco Por salir de aquí Para decirlo a todos O sea Hay personas Que son chismosos Hay toda clase De personas Toda clase De maldades Y buscamos Nuestra vida En cosas Que no nos Edifican Si hay un vacío En tu corazón El Señor Jesucristo Puede llenar Ese vacío Si hay un vacío En tu hogar El Señor Jesucristo Puede llenar Ese vacío Él es la vida Él trae vida Él dice El ladrón No viene No viene sino Para matar Robar Y destruir Pero Él Se para firme Otra vez Pero yo He venido A dar vida Y vida En abundancia Vida a tu familia Vida a tu hogar Vida a tu casa Vida a tus hijos Yo soy la vida Dice el Señor Y es Samuelito Yo necesito saber Ya como se acepta esto Y me dice Es tan fácil Nomás confiesa Que Jesucristo Es el Señor Y el Salvador De tu vida Pídele perdón Por tus pecados El 30 de mayo De 1989 A las 11.53 de la mañana Yo dije Señor Perdona mis pecados Lávame con la sangre De tu Hijo amado Jesucristo Creo Que eres el Hijo de Dios Y que resucitó Entre los muertos por mí Y Samuelito dijo That's it Es todo Es todo Es todo lo que tenemos que hacer Y nos asustamos Voy a tener que cambiar esto Ya no voy a poder ir a los bailes Ni nada Y esto ¿Verdad? Nos asustamos Porque vamos a tener que dejar Aquello y aquello Hermano Nadie te quita nada El Señor Quiere tu corazón Lo único que tienes que decir Es perdóname Señor Yes Gloria a Dios Él es maravilloso Toman asiento Gloria a Dios Me fui a la casa bien santo Así bien Hasta el caminado cambié Porque Fui a la casa Y empecé a tirar libros Películas Botellas Y todo eso Vino mi suegro ¿Qué estás haciendo Pedro? Le digo Esta cosa ya no pertenece a mi hogar Me las llevo Llévatelas Pero yo no las quiero en mi hogar Y el Señor me quitó eso Ya no hablé majadería Ya no hablé malas palabras Ya hablé cosas Que decía la palabra Le dije Pey Vamos a leer la Biblia Yo llevaba un inglés Y ella llevaba un español Que nos habían regalado Cuando nos casamos Y ella Esta agüita de quien es? El pastor Me lo voy a tomar yo Estuvimos leyendo la Biblia Y la Biblia de ella También dice Jesús Les dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí La misma cosa Dos semanas después Mi esposa me dice ¿Sabes qué Pedro? Estás bien aburrido Ya no me regañas Ya no me gritas Ya no me maltratas Ya no me dices malas palabras Ya no me llevas al baile Ya no me dices nada de eso Si no cambias Hace dos semanas Te voy a divorciar ¿Qué quería? ¿Quería patadas o qué? Cambié por lo mejor Estás aburrido Pedro Regresé con el negrito Este negrito Ya lo había agarrado Y lo tiré ¿Saben por qué? Porque si vamos a tener un Dios Debemos tener un Dios Que nos cargue a nosotros No un Dios que nosotros Tengamos que cargar Amén Un Dios que nos cargue Y nos ayude Silévese Samuelito Dice mi esposa Que me va a divorciar Si no dejo a Cristo Pero yo amo a mi esposa Y amo a Cristo ¿Qué hago? Me dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Dos meses después Fue Gigi Ávila A Los Ángeles Y ese día Mi esposa Aceptó al Señor Jesucristo Como Señor y Salvador Dios cumple su promesa Hermano No se desespere El tiempo es a Dios Y ahora ella está sirviendo Y está adorando Y está pastoreando conmigo Allá en Santa Fe Springs En Los Ángeles Amén Y mi mamá dijo Ah espera Ramona Espera O sea las madres Conocen a los hijos Y se espera Hasta que empiezan A pedir el diezmo Yo conozco a Pedro Y yo era bien codo Pero llevo catorce años Diezmando al Señor Y también ella ahora Lleva once años Diezmando al Señor Porque aceptó al Señor Jesucristo en su corazón Hermano Párese firme En lo que usted cree Hermano Y el Señor Le traerá respuesta No sea vergüence Porque Él es nuestro Dios Amén Cochino diablo Dios le reprenda Amén Dios le reprenda El cochino diablo Sabes que el Señor Te ama Tal y como tú eres Es tan fácil Llegar a los caminos Del Señor Esto no es de cambiar De religión Esto es de Tener relación Con nuestro Señor Que es el camino La verdad Y la vida Amén Yo no le cambio Por nada Aunque me digan Loco Aunque me digan Creyente loco Aunque me digan Zapado Aunque me digan Te lavaron el coco No me importa Pero yo amo al Señor Amén Aunque no me invita Don Francisco No me importa Yo alabo al Señor Porque Él es mi Dios Don Francisco También va a ser salvo El Señor está aquí Para bendecir tu vida El reino de los cielos Se ha acercado Cuando el Señor Habla de eso Él habla y dice La bendición de Dios Se ha acercado A tu vida Él no te va a forzar A recibirle Él solo Quiere bendecir tu vida ¿Le aceptas? ¿O no? Es tan fácil así Pero el Señor Quiere bendecirte Y es tan fácil Mira Mira, mira, mira Mira tan fácil Si la pregunta se hace ¿Hay alguien que quiera Una oportunidad al Señor Jesucristo? Mira tan fácil que es Yo ¿No es tan fácil? A solo que tengas El brazo quebrado O no tengas brazo Oiga, levanta el pie O algo Yo quiero Amén Algo diga Levante algo Pero diga Yo quiero Probar al Señor Jesucristo En mi vida Él es El que quiere Bendecirte No le temas Él te ama Él nos ama Tal y como somos Él quiere cambiar Tu vida Quiere cambiar Tu situación Quiere cambiar Tus problemas Hay alguien Aquí en este lugar Que se atreva A decir Yo no necesito A Dios Verdad que no Verdad que todos Necesitamos de Dios Y aunque me dijera Usted a mi Yo le digo No te creo Con toda autoridad Porque todos Necesitamos de Dios Todos Todos necesitamos Cambiar Todos necesitamos Perdón Nuestros pecados Y nuestras ofensas Todos El Señor El Señor está aquí Para bendecirte Ya no les voy a quitar Santo A las 8 de la mañana De la noche O es que yo estoy En el tiempo De ella De California El Señor Está aquí Para bendecirte Mire Quiero dar Una oportunidad Todos podemos Inclinar Nuestro rostro Todos tuvimos Que hacer Esta decisión Pero el Señor Está aquí Para bendecir Tu vida Y tú sabes Que le necesitas Tú sabes Que el Señor Ha estado tocando La puerta De tu corazón Y lo único Que tienes que hacer Es levantar tu mano Al Señor Jesucristo El Señor Ha tocado tu corazón Esta noche Él te ha dicho Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Él te ha dicho así Y tú le has sentido En tu corazón ¿Por qué cargamos Tanto peso En nuestras vidas? Es porque necesitamos Perdón de nuestros pecados Hay alguien Que pueda en este momento Decir Yo necesito perdón De mis pecados Y yo quiero darle La oportunidad Al Señor Jesucristo En mi corazón Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más? Hermano No, no Tres Gloria a Dios Levanten las manos Hermano El Señor está aquí Para bendecirte Gloria a Dios El Señor quiere Bendecir tu vida El Señor quiere bendecir A todos Ustedes Hay un canto CD1 Que quisiera compartir Con ustedes Y cualquier situación Antes de eso Yo quisiera Que esas personas Que levantaron su mano Allí donde están Ustedes Pueden ponerse de pie Y vamos a hacer Una corta oración Gracias hermanos Gracias hermanos Si hay más que quieran Levántense El Señor Le va a quitar cargas De su vida El Señor Le va a quitar cargas El Señor Le va a bendecir Así tal y como tú eres Así te ama el Señor Si podemos repetir Esta oración Después de mí Mire yo quisiera Cantarles una Una canción A ustedes Si pueden pasar Para acá Para enfrente Aquí a este lugar Yo quiero dedicarles Un canto A todos ustedes Pasen hermanos Den un aplauso Al Señor Por esas almas Que bien El Señor Quiere Quitar cargas De nuestras vidas Gloria a Dios Sigan pasando El Señor Es aquí Para bendecirles Aquí así Enfrentes Mira Esta es una Decisión Que ustedes Están haciendo Que el Señor Les va a bendecir Grandemente Sus vidas Van a cambiar Para siempre Porque esta noche Ustedes van a sentir Una carga Que va a salir De ustedes Y cualquier cosa Que ustedes Hayan hecho El Señor Les va a perdonar No carguen Falsa culpabilidad Porque cuando el Señor Perdona Él perdona Y Él Olvida su pecado Él olvida su maldad Hay alguien más No se vaya Sin la bendición De Dios Si podemos hacer Esta oración Repitan Después de mí Señor Llego ante ti Confesando Que he pecado Te he fallado Y vengo ante ti A pedirte Perdón Perdóname Todo Lo que he hecho Cambia mi vida Hazme una nueva persona Y ayúdame A seguirte a ti Siempre Todos los días De mi vida En el nombre de Jesús Amén Esto Esto Amén Sin la bendición